CARTAS CON REMITE DE MUJER Cartas de mujeres anónimas que quieren manifestar que cualquier abuso, por leve que parezca, deja una gran herida para toda la vida. Cartas íntimas de mujeres víctimas que buscan tu complicidad. Cartas de mujeres que pretenden que su historia no se repita. Cartas de mujeres manuelas que buscan tu necesidades en la tierra. ¡Gracias!